En las últimas horas, ocho menores de edad se fugaron del Centro de Reeducación Hogares Claret. Estos forjaron una reja y aprovechando las altas horas de la noche, escaparon del lugar. Las autoridades investigan dónde están estos jóvenes. Un percance, tuvimos un percance con unos jóvenes que alcanzaron a fugarse de la institución que tenemos para Revolución para Menores. Lo grave es que estos jóvenes estaban en el proceso de reeducación por homicidio, tráfico de sustancias psicoactivas y hurto. Según lo explicó John Jairo Lemus, secretario de Desarrollo Social de Pereira, los menores se fugaron por el tencho del centro de reclusión. Tenemos delitos de hurto, tenemos delitos de tráfico de sustancias y tenemos algunos casos de homicidio. La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, manifestó que sus jóvenes son de cierta manera protegidos por la ley, por lo cual estos establecimientos tienen unas condiciones que no ayudan a la seguridad de los menores. El tema es que, como tal, la justicia restaurativa, que es la que aplica para el sistema penal juvenil colombiano, tiene unos estándares en lo que tiene que ver con su reeducación. Y estas instituciones que prestan los servicios y los lugares donde funcionan tienen ciertos requisitos. Y no pueden, por ejemplo, no se pueden fijar ni mallas ni muros que excedan ciertas dimensiones, puesto que el proceso de ellos, vuelvo y digo, el de reeducación, no es un proceso punitivo como el de la justicia ordinaria. Entonces, por eso no pueden existir ni rejas ni ningún tipo de elemento que genere como tal pena, porque no es pena sino sanción, justicia restaurativa. Entonces, por eso es que en muchos casos se presentan este tipo de fugas. ¡Gracias!